La primera aplicación del mundo que sirve para canalizar las urgencias veterinarias se llama UV24 y es el proyecto de unos emprendedores malagueños, una herramienta muy útil para los propietarios de mascotas. UV24 es la primera aplicación gratuita que te da información en tiempo real sobre dónde cubrir una urgencia veterinaria. Generar una aplicación que fuese muy intuitiva, muy rápida, porque ganando esos minutos vitales estamos salvando la vida de muchos animales. Imagina que estás paseando con tu mascota y surge una urgencia. Con esta aplicación, una simple llamada te pone en contacto con una central donde te darán las primeras indicaciones. Muy rápidamente pueden encontrar un servicio de urgencias que le dé solución y le dé atención a ese animal que se encuentra en un estado en muchas ocasiones muy grave. La llamada queda geolocalizada y las operadoras le hacen una serie de preguntas de protocolo de actuación rápida para saber exactamente qué es lo que le sucede al animal. Se trasladan al centro veterinario cuando el usuario va en camino. Tras la llamada, a través de la aplicación, el usuario recibe un mensaje con el servicio de urgencias veterinarias más cercano y las indicaciones para llegar hasta allí. En el centro reciben la información de la urgencia, con lo que estarán preparados para atenderla. Muy útil para cuando estás fuera de casa. Todo lo que sea posible por la mascota, pues viene bien. Además, la aplicación ofrece un servicio de ayuda para localizar mascotas perdidas. Es gratuita y está disponible para plataformas iOS y Android. En un año de vida cuentan con 26 clínicas y hospitales en una veintena de provincias españolas y casi 10.000 usuarios.